Atención a todos los habitantes de la región autónoma de la costa Caribe Sur y Río San Juan. Les invitamos a un evento especial en el marco de las preparaciones para las consultas significativas del Proyecto Bioclima Nicaragua. Será una oportunidad única para conocer más sobre este proyecto crucial para nuestra región y participar en la toma de decisiones. En estas consultas contaremos con la presencia de productores, representantes de instituciones locales y la sociedad en general. Las invitaciones fueron enviadas a través de cartas y visitas casa por casa, para garantizar que todos estén informados del proyecto y tengan la oportunidad de hacer sus preguntas y expresar sus inquietudes. Habrán varias sesiones de consulta en diferentes comunidades, así que no importa dónde te encuentres, tienes la oportunidad de participar. Únete a nosotros en estas fechas importantes. Nueva Guinea 18 de septiembre a las 9 de la mañana El Rama 19 de septiembre a las 9 de la mañana Cucra Hills Este próximo 20 de septiembre a las 9 de la mañana Y el Castillo en Río San Juan 20 de septiembre a las 9 de la mañana Este es un llamado a todos los corazones comprometidos con la acción climática y la protección de nuestros bosques. Esperamos ver de ahí para construir juntos un futuro más verde y sostenible para nuestra región. No faltés, tu voz es importante. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, Marena Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 1 1 3 4 5 5 6